...porque es una política de Estado. Hay que ser agradecidos. Estamos de acuerdo, con Chiqui Tapio sobre todo. Obvio, vos sabés la cantidad, me imagino, de presiones que tiene que haber tenido para que el partido quedara allá y sin embargo jugó, jugó un partido difícil y el partido viene acá, así que yo tengo una amistad personal con él, pero eso no quita que lo mismo el partido pudiese haber quedado allá. La difunta Correa, todos suman. Tenemos muchas a favor respecto de su origen, de su pertenencia hacia la provincia de San Juan, nacido acá, así que bueno, le agradecimiento. ¿Se revela que ahora se tal, que es lo que se pretende? ¿Ya está confirmado? ¿Lo de la foro, dice? Sí, sí. No, 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 total no, 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 vamos a conversarlo, vamos a mirar, vamos a ver cómo sigue el estatus sanitario de la provincia y del país. ¿Es un problema para que entre todos San Juan en la cancha, no? Yo creo que sí, como que estaría un poco difícil, pero lo importante es que, miren, para este fin de semana hay plena ocupación hotelera, plena ocupación hotelera. Se están alquilando casas, dormitorios, bien entendido esto, pero de verdad se están alquilando para que la gente se pueda alojar. Yo percibo que lo de la selección argentina contra la selección de Brasil va a ser igual o mejor todavía que este fin de semana. Y eso es potenciar la economía, eso es potenciar el turismo, que quien vende pueda vender, que quien alquila pueda alquilar, que quien presta algún servicio lo pueda hacer y pueda mantener sus expectativas de trabajo. Así es que, bueno, me parece que estamos de para el bien los sanjuaninos, agradecerle a todos los sanjuaninos por esto. Yo esto no lo podría hacer sin el acompañamiento de ellos. Y como siempre sé que cuento con ellos, debo agradecérselo. Evidentemente estamos muy cerca... ¿Perdón? ¿Venta de entradas para el partido? Para el partido. No, bueno, yo creo que la semana que viene voy a estar... Hoy día me comuniqué con Chiquitapia, pero no hablamos de esto. Seguro que la semana que viene ya me juntaré con él, probablemente con su grupo de colaboradores, y empecemos ya con el secretario de Deportes de la provincia a mirar estos detalles que ya son puntuales, ¿no? ¿Son cuantos sesiones? No, no. ¿Serán los valores que pone la AFA en forma normal? Sí, sí, yo calculo que sí, no tiene que variar, no tiene que variar para nada. ¿Será un poco más organizado lo que fue Buenos Aires? Es un clásico... Que vendía por internet y después la gente siete horas, me imagino que no va a ser así. Esperemos que no, yo no tengo detalles. La verdad no tengo detalles. Es de los clásicos más requeridos en el mundo. Y obviamente, con Lionel Messi jugando, como que adquiere aún más relevancia. Así es que, bueno, pero vamos a hacer todo para que salga bien. ¿San Juan concesionado como una de las primeras provincias con menos desempleo y mayor trabajo registrado? Así es, producto del camino que hemos transitado desde hace algún tiempo, pero lo que a mí respecta desde hace seis años. Y vuelvo a repetir, todo ha sido con el acompañamiento de los sanjuaninos. Así es que, si hemos logrado esto, es porque hemos puesto objetivos claros, porque hemos trabajado para poderlos cumplir. Así es que, es mérito de todos los sanjuaninos también. En ese aspecto, Gobernador, en todas las caminatas que usted ha realizado, con plena campaña, ya estamos prácticamente un mes, ¿qué sienten los sanjuaninos? ¿Qué siento de los sanjuaninos? Exactamente. ¿Y qué le piden los sanjuaninos en esa visita? Bueno, a ver, sí hemos transitado un año y medio muy difícil. Esto es una realidad. Que por más que nos hemos recuperado rápido, porque San Juan, de no utilizar sus hoteles, o de utilizarlo por disposición del Estado, para hacer aislamiento preventivo, obligatorio, para quienes ingresaban a la provincia, a tener plena ocupación hotelera en tan solo 30, 40, no sé, hace tres meses, hace 90 días, estábamos todavía con índices altos de contagio. El efecto de la vacunación, del cuidado de los sanjuaninos, determinó que hoy podamos tener esto, ¿no? Plena ocupación hotelera, la posibilidad... Mirá el tránsito que hay en la avenida de Circunvalación, Diego... No lo diga, estaba media hora en la cotonda, para llegar acá. Entonces, eso marca la rápida recuperación que hemos tenido. Ahora tenemos que consolidar este crecimiento, que es lo importante. Por supuesto. Bueno, ¿y cómo ve estas posibilidades económicas del país, lo que está tratando Guzmán? ¿Cómo ve la reactivación en la Argentina? Porque una cosa es San Juan y otra cosa es todo el país. Sí, nosotros como que tenemos alguna posibilidad de hacerlo un poco más rápido. La diversificación que tenemos de la economía también nos ha permitido todo esto. Yo creo que ha sido definido tu pregunta sobre las expresiones de Aníbal. No ha sido acertado, claramente, no ha sido. Ha sido desacertado por donde se lo mire. Creo que lo importante es que pidió disculpas y yo me quedo con esto. Pero obviamente que no comparto las expresiones. Puede ser otro... Gracias, gobernador, como siempre. ¿Cómo fueron las fotos de Olivo? No, no creo que sea tan así. Me parece que, bueno, ha pedido las disculpas del caso. Pero quienes estamos en esta actividad sabemos que por ahí ponemos nuestros hijos al servicio de la sociedad. Me expreso, ¿no? Sí, por supuesto. No sé cuántas veces han casado algunos integrantes de alguna familia. Y sin embargo, tampoco es para tanto, chico. No pasa nada, ni nadie se muere, ni a nadie le pasa nada. Ahora, si vos me preguntás si yo lo haría, no. Así de claro. Pero que se hace, sí. Porque es así de claro. Y ustedes han sido también testigos de esto. Expectativas para las próximas elecciones, gobernador. No, si vos te muestras que...